Bienvenidos a todos. Como decía Leire, el objetivo principal, sobre todo de este panel, es identificar algunos de los elementos que favorecen la creación de estos espacios de colaboración y espacios de comunicación entre distintos sectores, en particular de transmisión y de aplicación de la evidencia científica en la toma de decisiones. Esto que siempre ha sido muy importante, pues ahora lo es aún más. Como sabéis todos, esta pandemia nos ha pillado a todos los países y a todos los sectores por sorpresa, a pesar de que había sido anticipada con un rigor apabullante por muchos científicos de distintos ámbitos. Seguro que habéis visto las simulaciones, los informes que se habían producido tan recientemente como el año pasado. Quizá más interesante, esta pandemia nos ha demostrado dos cosas que también nos vienen diciendo desde la ciencia y sobre las que también ha habido un cierto escepticismo, que son por un lado que la trayectoria en la que estamos supone pérdidas inasumibles y lo estamos viendo y por otro lado que si queremos cambiar de trayectoria hace falta una transformación profunda y una transformación que es urgente. Si pensamos simplemente en una pieza pequeña del puzzle que es el sector energético basado en el combustible fósil que se ha ido estableciendo a lo largo de 200 años con un entramado complejísimo político, económico, financiero y social, pues el reto al que nos encontramos es desmantelarlo y reinventar otro en un periodo de 30 años. Entonces, este tipo de espacios, como decía Leire, de traer a la ciudadanía, de hacer que la ciencia responda a las necesidades sociales y por otro lado de poner la evidencia científica en el centro de las políticas y de las tomas de decisiones es esencial. Cuando se habla de cómo favorecer este uso de la evidencia científica se mencionan temas como, por ejemplo, los distintos lenguajes que estos distintos sectores y colectivos usan que en ocasiones dificulta la comunicación. Los tiempos en los que operan estos distintos colectivos, la ciencia con un plazo largo, que se puede acelerar pero solo hasta un cierto punto. El sector político con unos mandatos muy limitados en el tiempo, la sociedad civil con una urgencia y una premura. Se habla de temas como cómo favorecer la confianza entre los distintos sectores o cómo compartir los riesgos, cómo abordar temas que para unos colectivos son muy naturales, como hemos visto durante esta pandemia, es la incertidumbre para el sector científico y son tan difíciles de gestionar para el sector político, para la sociedad civil, etc. Yo, como Leire ha mencionado que yo he apoyado esta iniciativa y desde luego SDSN la ha apoyado, pero me encuentro en un cierto segundo plano. Entonces me puedo permitir decir que creo que merece la pena que hoy también reflexionemos sobre el éxito que ha supuesto esta iniciativa. O sea, esta iniciativa, yo insisto, la he visto un poco desde un segundo plano, cómo de una manera muy rauda ha traído gente de sectores muy diversos y de diversidades, no solo sectoriales sino de otro tipo de diversidades, a trabajar juntos y en muy poco tiempo ha producido recomendaciones, proyectos, ha llegado a muchísima gente. Y ha traído, o sea, habéis estado trabajando todos con gran determinación, con mucho pragmatismo, yo creo que también con muy buen talento y con mucha humildad y creo que merece la pena que revisemos también este ejemplo, porque según lo he visto yo desde fuera, esta comunidad ha ido aprendiendo a medida que ibais haciendo. Bueno, el marco del debate de hoy es el contexto europeo. Como decía Leire, tenemos una ventana de oportunidad. Leire ha mencionado esta conferencia del futuro de Europa. Además, nos encontramos, como sabéis todos, con un paquete financiero que, como Merkel decía ayer, es histórico pero único también. Es decir, no se va a repetir. Esta es una oportunidad que hay que aprovechar y tiene un tiempo muy limitado porque aparte del presupuesto multianual, este Fondo de Recuperación y Resiliencia tiene un plazo de tres años. Y por otro lado tenemos también otra oportunidad que es la presidenta de la comisión que tenemos actualmente y que desde que llegó ha expresado su interés en alinear el trabajo de la comisión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Acuerdo de París. Y ha puesto en marcha una serie de planes y de estrategias que son muy ambiciosos, que no rehúyen la complejidad de la situación en la que nos encontramos y de la transformación que requiere y que llaman a la colaboración entre sectores, a complejos entramados de investigación, de desarrollo, de involucración ciudadana y de educación.